hola amigos qué tal cómo están bienvenidos una vez más a mi canal para los que aún no me conocen mi nombre es nevis pipia y soy un agente de bienes raíces acá en central florida si es tu primera vez el canal te comento que acá hablamos de bienes raíces te muestro las mejores propiedades del mercado pero sobre todo me enfoco en encontrar la propiedad perfecta para ti como sé que te encanta kisimi estoy en este momento acá a 40 minutos del aeropuerto internacional de orlando pero sólo a 18 minutos de los parques de disney esta comunidad me gusta mucho porque aparte de tener muchísimas amenidades estilo resort como lo son canchas piscinas etcétera también tiene mucha conexión con lo que son las áreas verdes teniendo caminerías alrededor que puedes usar para tu distracción una de las cosas que más me gustan de estas propiedades es que cuentan con un sistema inteligente automatizado que te permite controlar muchas cosas de esta casa sólo con tubos este modelo se llama sebastián tiene 2500 square feet cuatro habitaciones dos baños y medios y espacio para cuatro carros una cosita que quiero dejar claro es que a pesar de que ves esta casa de esta forma tú vas a tener la oportunidad de diseñar mucho de lo que ves en esta casa podrás elegir los gabinetes el color de ellos el tamaño así como también el tope eso me gusta mucho porque a la final estás personalizando la casa donde vas a vivir por el resto de tu vida posiblemente o por mucho tiempo yo estoy lista para mostrarte la así que acompáñame ok amigos vamos a empezar con este tour al entrar lo primero que nos encontramos es este espacio que tiene doble altura fíjense en esto espectacular acá les muestro un poquito más luego este espacio es el que nos invita al área social de la casa donde lo primero que vamos a encontrar va a ser la cocina como pueden ver es un espacio completamente abierto estas casas traen incluidos todos los electrodomésticos menos la nevera y como les dije al inicio del vídeo ustedes pueden sentarse a seleccionar lo que son los acabados de la casa por este lado tenemos un espacio solo de bar como pueden ver por acá tendríamos el comedor y les regalo entonces una vista más de lo que es la cocina esta puerta sería la que nos llevará al garaje para dos carros en este momento es una oficina y no puedo mostrarles pero ya saben que sería la entrada desde el garaje por acá tendríamos lo que sería el medio baño y por este lado lo que sería la despensa luego vamos por acá y vamos a tener una oficina o un espacio que ustedes pueden usar para lo que ustedes deseen fíjense que tiene muy buen tamaño es decir que acá podamos hacer lo que queramos puede ser una oficina de un salón puede ser un salón para hacer el yoga un salón para que los niños jueguen lo que ustedes quieran y por este lado tenemos lo que es la sala que nos lleva a lo que sería el área externa por acá les muestro miren qué lindo esta parte de echada es extra es decir si tú quisieras tener esta parte de echada en tu casa ya sería un ok pero fíjate todo el espacio que tendrías para hacer lo que tú quisieras ya sea piscina tener este espacio acá te echado o lo que tú desees hacer vamos entonces por acá vamos a devolvernos a la parte de adentro y les voy a mostrar entonces toda el área de arriba que es donde estaría una sala o área social extra y aparte también tenemos las habitaciones acompáñenme al subir lo primero que nos vamos a encontrar va a ser la lavandería por este lado fíjense que es bastante amplia les voy a mostrar un poquito más por acá tendrían todo este espacio de almacenaje y esto es bastante difícil de encontrar en una casa por eso me gusta muchísimo súper espaciosa la lavandería por este lado vamos a encontrar lo que sería el cuarto máster que también está súper amplio y con unas ventanas espectaculares y por supuesto va a tener por acá lo que sería el baño máster y su vestir que tiene muy buen tamaño también y lo mejor de esta casa que es la ducha la ducha viene así incluido en el precio de la casa no es un upgrade entonces tendríamos esta ducha inteligente y por este lado aparte tendríamos lo que sería el toilet privado y por acá tenemos un closet extra muy conveniente para las cosas que tengamos que guardar acá en el baño y tenemos un double sink para que no nos peleemos con el esposo también le entra muy buena luz a este baño máster y les regalo entonces otra vistica de lo que sería esta habitación y nos vamos por este lado para mostrarle las otras dos habitaciones y esta área social que miren esta belleza ellos la tienen ambientada mitad área social una sala para ver televisión pero también añadieron este built-in que es prácticamente una oficina o un estudio para podcasts súper bonito y por acá les voy a mostrar entonces la primera habitación auxiliar también tiene muy buen tamaño y tiene su closet que tiene un tamaño estándar pero es bastante profundo fíjense lo profundo que es y nos vamos por acá le cabe cómodamente todo a su mobiliario su silla su cómoda sus dos mesitas su cama muy cómoda la habitación por este lado vamos a tener lo que sería el segundo baño completo que tiene todo double sink también y tiene tina en este caso y su toilet por este lado vamos entonces para mostrarles la segunda habitación auxiliar se van a dar cuenta también que tiene muy buen tamaño fíjense todo el mobiliario que le cabe tiene por acá un pequeño escritorio su cama su mesita y su closet tamaño estándar este lado y por último les voy a mostrar lo que sería la última habitación que por lo que veo también tiene un muy buen tamaño me parece que las habitaciones tienen todas un tamaño bastante similar y también tiene su closet tamaño estándar les regalo una última vista y por acá los dejo y en segunditos le doy la información de esta propiedad ok amigos hemos llegado al final de este tour pero no me quiero ir sin antes pedirte por favor que me regales un like si te gustó este video y que te suscribas para que no te pierdas el próximo video en este canal si estás interesado en estas propiedades te comento que esta comunidad tiene un HOA de 65 dólares al mes está a muy buen precio tomando en cuenta todas las amenidades que tenemos en esta comunidad lo bueno también es que no tienes CDD entonces esto es un ahorro extra para ti mensualmente una cosa que te quiero comentar es que al día de hoy esta comunidad está regalando 20 mil dólares para gastos de cierre es así que esta es tu oportunidad para comprar una casa y gastar menos dinero te recuerdo que te puedo ayudar a precualificarte así que por favor no dudes en comunicarte conmigo al número que te dejo acá en pantalla para que sigamos en contacto te envío un muy fuerte abrazo recuerda regalarme la manito para arriba dejarme un comentario si te gustó este video y nos vemos en el próximo bye chau